Agradecer la gentileza también de la invitación de la doctora Graciela y Calderón para estar esta mañana aquí con ustedes, conocerlas, conocerlos, y conocer también de primera mano la iniciativa de este foro-taller, que es importante decir, para nosotros es muy valioso poder tener este tipo de encuentros. SESMECA es un instituto de investigaciones sociales y humanísticas y es también un instituto que se ha propuesto orientarse sobre todo hacia la sociedad. O sea, es un instituto que mira, que se apoya, que busca el encuentro con nuestro entorno inmediato, con la sociedad. En ese sentido, pues para nosotros es de verdad muy valioso que hoy pueda llevarse a cabo este foro-taller en este espacio, un foro que hemos ido conociendo por los encuentros previos de la iniciativa original de parte de la doctora Graciela y Calderón, que nos acercó en un primer momento, pues la iniciativa. Yo quisiera decir algunas cosas muy, muy, muy generales, muy puntuales sobre lo que Graciela y nos compartió a propósito de esta iniciativa. Una primera es que se propone este encuentro, según nos los compartía ya la doctora Calderón, pues ampliar los horizontes de incidencia, de la incidencia política, pues a favor de los derechos de las mujeres indígenas de Chiapas y particularmente el derecho a la tenencia, uso y usufructo de la tierra y el territorio. Una iniciativa que también impulsa de una forma, pues muy consecuente y de una forma también muy activa, el grupo de investigación radicado en este instituto, el grupo tierra. La jornada, a reserva de lo que seguramente Araceli nos dirá, se propone pues una primera aproximación a la realidad de la participación de las mujeres y la equidad de género en las experiencias de agroecología en Chiapas con el objetivo de identificar pues el interés colectivo en torno a estas experiencias, a esto que ustedes en sus propios espacios llevan a cabo como experiencias de agroecología y también se propone pues mirar los retos para incorporar en estas experiencias agroecológicas una perspectiva de género, clase y etnia necesarios, como lo han señalado, lo han señalado las colegas y los colegas del grupo tierra, necesario para fortalecer los derechos de las mujeres indígenas y campesinas en Chiapas. Entonces, para mí es un gusto que estén aquí, que puedan ver a Sesmeca, encontrar un espacio en Sesmeca en el que se puedan compartir este tipo de experiencia y sean todas y todos bienvenidos. Será de verdad un placer poder encontrarnos a lo largo del día y observar qué es cada una de las experiencias que nos habrán de compartir. Entonces, sean todas y todos de nueva cuenta, muy bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Pablo, yo no sé, si quieras tú dirigirnos unas palabras. Sí, bueno, lo mismo, darle la bienvenida, secundar, ya lo que mi compañero el doctor Jesús les comenta, felicitar ya de entrada la iniciativa de mi compañera Celi del grupo tierra, agradecerles a ustedes por traer una agenda elemental, vital, en un espacio académico, pero muy preocupado por la vinculación social y en ese sentido más bien preocupado por fortalecerla y a la vez también convencido de que es fundamental para la educación pública y para una institución como el Sesmeca los aportes y los saberes de quienes producen y ejercen conocimiento desde otros espacios no académicos para decir que todos en esa confluencia de saberes, pues podemos encontrar seguramente agendas comunes y el traer la dimensión de la agenda agroecológica a un espacio que se dedica a la investigación social, humanística, creo que también nos habla de un escenario muy contemporáneo en donde no hay divisiones ni divorcios entre disciplinas, entre formas de pensar, construir el conocimiento y en ese sentido también la convergencia de la agenda de investigación del grupo tierra, veo aquí a los colegas y amigos del Centro de Derechos de la Mujer, pero muchas caras y voces de colectivos que en el día a día promueven y activan una forma distinta en la ciudad, en San Cristóbal y más allá, de pensar y relacionarnos con la tierra y en particular la dimensión a la que invita este foro es muy importante, que es sensibilizarnos sobre la participación activa de las mujeres en la conducción de un liderado que de por sí existe y sabemos que está, pero sentarse en algún momento a reflexionar y compartir desde la experiencia diaria de quienes hoy tienen y tendrán la voz de este conversatorio y nos dejarán también disfrutar de esa interacción a lo largo del día, ¿no?, para tener espacios dentro y fuera de las aulas, abrir contactos, recomendaciones, sugerencias, en fin, todo esto creo que constituye el espíritu de un foro-taller que es elementalmente el de aprendizaje y el de enseñanza y por ello pues enhorabuena, les felicito a todas y todos y les agradezco de nuevo que estén aquí y reitero esa invitación a que sepan que el SESMECA es un espacio con las puertas abiertas para propuestas, gestión de iniciativas y que esto sea el inicio también de quizá una tradición que reúna cíclicamente un foro para estas y otras dimensiones de la agroecología en Chiapas y el sureste de México. Ahora pues le pido a Araceli que nos dirija por favor unas palabras y de nuevo pues te felicito por digamos dar curso e impulsar esta iniciativa. Gracias, nada más como aclarar, bueno, también dar las gracias a la institución que pues nos han dado todas las facilidades y aclarar que esta es parte de las actividades del Grupo Tierra que hemos estado mencionando, la doctora Mercedes Olivera que está allá al fondo, es la coordinadora de este grupo, así nos denominamos, es un equipo que estamos trabajando sobre el tema de los derechos de las mujeres a la tenencia, uso y usufructo de la tierra, además de la doctora Mercedes, también está la doctora Maranta Cornejo que por este día está fuera de San Cristóbal, el maestro Mauricio Arellano que está haciendo su doctorado en la UAM Xochimilco y Blanca Díaz, la maestra Blanca Díaz que es recién egresada de acá, de aquí de Sesmeca. Entonces pues ahorita no están presentes pero digamos esta es parte de las actividades que como grupo pues hemos estado impulsando a favor de los derechos de las mujeres, entonces pues gracias a Pablo y gracias a Pablo y a Jesús por esta bienvenida. Bueno pues empezamos entonces el conversatorio, había tenido yo un poco de conversación con los compañeros y las compañeras que nos están acompañando el día de hoy, bueno primero creo que hace falta presentarlos y pues yo de manera personal diría de cada uno de ellos y de cada una de ellas pues que son personas a quienes admiro y quienes conozco de manera personal y entonces estoy muy agradecida de que estén acá presentes, me da mucho gusto que podamos estar compartiendo acá palabras el día de hoy, en otros momentos hemos compartido talleres, trabajo en huertos, conferencias, reuniones, entonces bueno pues estamos hoy acá en este espacio para hablar de un tema en común y la verdad es que no cumplí mi tarea completa y no les mandé pedir una reseña curricular, entonces yo quisiera que cada uno se presente como brevemente, cuál es su nombre y su espacio en el que trabaja. Buenos días a todas y a todos, mi nombre es Claudia Vázquez Cruz y soy integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y también integrante del Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Buenos días, soy Mateo Mieriterán, trabajo en Ecosur en un grupo de investigación sobre masificación de la agroecología. Buenos días, soy Rubén Olivera, trabajo en Crisalium, Naturaleza y Transición y acompaño algunos procesos de agroecología, sobre todo con mujeres. Buenos días compañeras, compañeros, soy Elvia Quintanar, soy parte del colectivo Isitame, una asociación civil y trabajamos sobre todo en la región norte del estado de Chiapas desde hace varias décadas en el tema pues del desarrollo territorial, por supuesto la agroecología como un enfoque para el desarrollo de los pueblos y pues hemos trabajado también desde hace mucho tiempo, decimos que las choles y las otxiles nos hicieron feministas y entonces hemos trabajado por los derechos de las mujeres. Me da mucho gusto estar aquí con muchas personas conocidas y con muchas personas jóvenes también. Bueno, entonces para empezar el conversatorio, lo que habíamos platicado con algunos de los ponentes era que en lugar de que cada quien pues presentara su tema para el cual los invitamos, que quizá también sería bueno abrir la discusión y la plática de manera más abierta, de manera que pues aunque cada uno de ellos tiene cierta experiencia en algún aspecto en particular, pues podamos dialogar de manera más abierta. Entonces, el primer tema que yo había propuesto para debatir el día de hoy es ¿cuál es el papel de la agroecología para el sostenimiento de la vida campesina en el contexto actual? Pues sabemos que el neoliberalismo y el capitalismo pues está ya prácticamente en todos los rincones de la vida rural de nuestro país y del mundo en general y pues todo esto nos plantea nuevos escenarios, nuevos retos, nuevas cosas que atender. Entonces, la pregunta para que empezáramos a debatir sería esta, ¿no? ¿Cuál sería el papel de la agroecología para el sostenimiento de la vida campesina en el contexto actual? y de pronto pienso que a lo mejor deberíamos empezar por dar una pequeña idea de lo que sería la… de lo que estamos entendiendo o lo que queremos entender por agroecología. Voy a poner el micrófono por aquí y ya lo pueden estar compartiendo. Yo invitaría a que empecemos a responder, empezando por Mateo y por Rubén, que eran los especialistas, digamos, para este tema. Bueno, a mí me convocaron un poco a hablar sobre el papel de la agroecología para el sostenimiento de la vida campesina, ya después vi por ahí que decía especialista. Bueno, de especialista siento que no soy nada, más bien siento que vine aquí a aprender mucho con todos. Entonces, partiendo de esa premisa, pues generé algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Entonces, obviamente lo primero es preguntarse qué es la agroecología y creo que nos podríamos echar unos buenos días nada más debatiendo qué es la agroecología, pero bueno, en términos generales, pues es una ciencia, es una disciplina que ha permitido conjuntar prácticas agrícolas campesinas con una visión de transformación de la sociedad. Entonces, eso es de manera muy resumida qué es la agroecología. En términos de ciencia, pues se compone de muchas disciplinas, donde centralmente podemos decir que está la agronomía y la ecología, pero obviamente ha avanzado mucho en términos de un diálogo entre diferentes disciplinas, incluso ahora más un diálogo de saberes. Entonces, creo que eso es, a partir de ese punto es de donde creo que tenemos que visualizar a la agroecología, es un pensamiento y un actuar crítico. Entonces, es a partir de una práctica reflexiva que se puede hacer la agroecología, de otra manera no sería agroecología. Entonces, un componente central de la agroecología es que tiene que ser en diálogo con diferentes sectores, con diferentes grupos, reconociendo que el conocimiento no está en un solo sector de la sociedad, sino que está en múltiples sectores de la sociedad. Reconociendo que la naturaleza es compleja y que los seres humanos somos bastante ignorantes. Entonces, a partir de eso necesitamos reconocer que a partir de un diálogo de saberes, es que podemos seguir creando respuestas a las crisis que estamos enfrentando ahorita, crisis económica, crisis social, crisis ambiental. Entonces, bueno, creo que yo lo pondría así, creo que ese es el punto de partida para entender la agroecología. Otro aspecto fundamental es entender que el campesino es el protagonista de la agroecología. Y obviamente, por ser un movimiento transformador, pues nos involucra a todos aquellos que queramos involucrarnos, obviamente, entonces yo ahí la dejaría para, digo, podríamos seguir, pero creo que, pues sí, con esos puntos, ecología, reflexión y campesinado. Gracias, yo creo que yo les voy a contar un poquito mi acercamiento a la agroecología, porque también da un panorama de la dificultad para acercarse. Yo vengo más bien, a mí me introduce a la agroecología, la permacultura, hace 15 años que descubrí esta otra ciencia multidisciplinar, y fue la que me hizo acercarme a la agroecología, y lo encontré muy difícil. Es muy probable que ahora sea cada vez menos difícil, pero al principio lo encontraba muy complicado, porque yo me acercaba a la agroecología buscando quizá técnicas agroecológicas, y me encontraba políticas, y me encontraba lucha social, y me encontraba movimiento. Entonces, como que mi cabeza todavía estaba un poco revuelta, y entonces empecé a entender que es bastante multidimensional, y que eso a veces, al no estar tan estructurado, cuando alguien está buscando algo muy específico, dificulta. A mí por lo pronto que buscaba cosas muy técnicas, me dificultaba porque tenía que leer mucho material para ir sacando cosas muy técnicas, que era en un principio lo que buscaba. Después me ha gustado mucho haberme topado con la lucha política y con la cuestión social, porque entendí que no se puede entender la agroecología sin esa lucha social. Entonces, de hecho, después entendí que esa técnica no es más que una herramienta para esa lucha social. Yo pienso, y también de los textos que he podido leer, soy más bien autodidacta, es quizá el problema, y soy, me siento como un poco un eslabón entre esa academia, porque busco a los académicos, les pregunto, les saco información, leo sus cosas, sus trabajos, yo los leo, ¿eh? Exactamente. Y luego tengo trabajo con la gente en el campo. Y me cuesta mucho trabajo traducir. Y esa traducción, además, soy un crítico de esa traducción, porque se convierte en, queremos simplificar tanto la información que viene de la academia, que la convertimos en recetas. Y eso, a mi parecer, es uno de los grandes problemas de la agroecología. Creo que de la agroecología y de otras cosas. Que tenemos la tendencia a convertir las cosas en recetas, pero hemos acostumbrado a la gente a pedir recetas. Y la gente lo que nos pide son recetas. Y eso no funciona. Entonces, sí estoy muy contento de participar aquí, porque ya hace mucho que tengo esta reflexión y que quería decirla a alguien. Siento que tenemos estas tres dimensiones. La dimensión social, la dimensión más técnica ambiental y la dimensión económica. Creo que esta es la dimensión que yo desconozco más y creo que es la que nos tiene atrapados en un bucle que no nos deja avanzar. En la dimensión social, cuando apareció el concepto de soberanía alimentaria, a mí me aclararon mucho las cosas. Fue una manera de poder dividir y de entender. Ahora mismo yo defino a la agroecología técnicamente, a la parte técnica, a la cuestión más científico-técnica, como esa herramienta para la lucha de la soberanía alimentaria. Y creo que no podemos entender esa lucha, o sea, aplicar la agroecología en un mundo tecnificado y con unos avances insospechados, es muy difícil renunciar a ellos si no es por esa lucha social, si no está uno muy convencido políticamente de eso. Entonces sí creo que es una herramienta para esa soberanía alimentaria. Yo dejo también hasta aquí todas estas cosas inconexas, a ver si vamos conectando un poquito. Bueno, en este acertamiento aquí de la agroecología, yo creo que es importante como entender el devenir del concepto, ¿verdad? Si partimos de una agricultura que se ha hecho en los últimos 10.000 años de la humanidad, con diferentes centros de origen de la invención de la agricultura, la zona mesoamericana en lo que es México y Centroamérica fue un origen, un centro de origen de la agricultura, por lo tanto un centro de origen de la agricultura, de la agricultura como práctica humana para la vida, para la sobrevivencia. Entonces durante cientos, miles de años se practicó una agricultura y se generó un conocimiento, un conocimiento múltiple. Después vino un momento en la historia donde a la parte de la revolución industrial se inventó la agricultura industrial, la agricultura basada en el monocultivo, en los monocultivos de las semillas mejoradas de manera más científica y con uso de insumos derivados principalmente de sectores. Entonces, en ese momento, con el tema de la revolución múltiple, que así se le llamó a toda esta época en la que se dijo que ahora sí resolvíamos el problema del hambre de la humanidad, porque íbamos a producir más, se genera un modelo de agricultura que todavía prevalece hasta el día de hoy. Todavía las instituciones gubernamentales están en la revolución verde en muchos de los casos. Y después de la crisis ambiental que se hizo evidente a fines de los 70, principios de los 80, cuando muchos de ustedes ni habían nacido, según miro, aparece obviamente una revisión de qué es lo que estamos haciendo con la agricultura y un conjunto de vertientes que tenían que ver con la agricultura tradicional, con la etnobotánica, con la ecología. La ecología parece como esta ciencia que ha venido a explicarnos mucho de lo que sucede en los ecosistemas y de lo que sucede a nivel de este planeta que está en esta crisis terrible en la que estamos hoy. Y entonces, la agroecología empieza a tener, no surge ahí, pero empieza a tener ahí una presencia importante. Y entonces, en la agroecología tenemos todo este desarrollo científico de la biología, de la ecología, de la física, de un montón de ciencias que tienen que explicarnos las interrelaciones ecológicas, pero también las interrelaciones de las personas con los seres vivos, con las plantas, con los animales, con los microorganismos, que es muy importante. Y ahí me parece que el desafío de las universidades siempre será generar una investigación seria, permanente, profunda, pero que además de respuesta a la problemática del país, de lo local, de los procesos de vida concreta. Y por otro lado, tenemos el acervo de agricultura tradicional, que es enorme, porque tiene nada más como 10 mil años, ¿verdad? Entonces, tenemos un acervo de conocimiento campesino que aguas, no siempre está presente. O sea, el problema del conocimiento tradicional es que si no se reproducen las condiciones sociales para transferirlo y recrearlo, pues se nos pierde, ¿verdad? Hay estos saltos generacionales donde los hijos dejaron de estar en la milpa, en la agricultura, no permitió en muchas ocasiones esa transmisión de conocimiento tradicional, que generalmente es en la práctica, es de manera oral. Entonces, también hay un acervo de conocimiento tradicional, pero también hay una fragilidad en su transmisión. Y por otro lado, pues toda esta embestida institucional, toda esta embestida del mercado para desvalorizar el conocimiento tradicional. Yo, hace unos años, cuando empezamos a trabajar una propuesta de milpa intercalada con árboles frutales, que es una alternativa para mantener la milpa como policultivo y agregar especies frutícolas con valor comercial que permitan generar ingresos para las familias campesinas, platicábamos con el doctor Turrén, un hombre que tiene muchos años trabajando con la milpa, y nos decía, con el tema del maíz y de la milpa, dejen en paz a los campesinos. Ellos saben muy bien cómo hacerlo. Dejen de querer proponerles cómo mejorarlo. Y a lo largo de los últimos ocho años que hemos estado trabajando con la milpa, con el rescate de semillas nativas, con la revaloración de la milpa como policultivo, pues hemos ido constatando que efectivamente sigue existiendo, por lo menos en la región donde yo trabajo, sigue existiendo un conocimiento de los hombres y de las mujeres en torno a la milpa en particular y que efectivamente sigue habiendo un conocimiento tradicional muy importante. Entonces, me parece que la agroecología tiene que seguir tejiendo entre este conocimiento que las mujeres y los hombres de las comunidades tienen y el conocimiento que los científicos, las científicas que están en las universidades, los promotores, que es en lo que nos movemos algunos en esta traducción que nos dice Rubén, pero que es una tarea muy importante esta de la traducción, que en realidad es una tarea de promover el diálogo de saberes, de promover el reconocimiento de los saberes campesinos como otro saber, no como un saber disminuido ni no científico. Creo que el mismo concepto de la ciencia tendremos que estarlo revisando desde la experiencia de la agroecología. ¿Te queda el reto ahora de explicar en el contexto actual? No, no es cierto. Un poco escuchando a la compañera y a los compañeros, yo creo que ante este contexto actual en el que estamos, en el que estamos siendo también despojadas de esos conocimientos del que compartía la compañera, pero además en el que se está violando todos nuestros derechos que tenemos como personas, y en específico también está en esta parte el no reconocimiento de nuestros propios derechos como mujeres, aun cuando realizamos todo el trabajo también en el campo, yo creo que la agroecología es una herramienta también que permite que a través de ella también sea el mismo ejercicio de nuestro derecho como mujeres a la tierra. y de esa manera también generar este proceso de concientización en los demás y en las demás. Y esto a un lado a lo que ya decía Rubén, está así el reconocimiento de nosotras como mujeres, pero también en toda esta defensa de nuestra soberanía alimentaria, que es algo que nos están despojando cada vez más. En las comunidades donde nosotras trabajamos, vemos como con toda la entrada de los agroquímicos que están llegando, se está dejando por un lado todos los conocimientos ancestrales que se tienen, y se está dando más valor a toda esa entrada de químicos. Se está dejando también todas nuestras semillas que hemos cultivado por años, y se está dando paso a que puedan entrar todas estas semillas que nos están trayendo de otros países. Entonces, la agroecología permite también el que desde nosotras podamos tener ese reconocimiento de todos nuestros conocimientos que tenemos, pero también el volver a retomar esa relación que teníamos antes con la tierra, que eso es algo que también hemos perdido hoy en día. Entonces, como bien han dicho, es una herramienta que nos permite y nos posibilita este ejercicio de derechos, pero a un lado a toda esta defensa de la soberanía alimentaria que queremos hacer, y que con todas estas leyes estructurales que cada día vienen más, y vienen a despojarnos de todo lo que tenemos, yo creo que es una herramienta que permite que día a día podamos ir también nosotros, cambiando nuestra propia conciencia y cambiando nuestro estilo de vida que tenemos. Bueno, entonces, de lo que estamos escuchando, vemos que no es una receta, que tenemos que hablar mucho más en términos amplios de soberanía, también incluyendo ahora también el tema de los derechos de las mujeres. Y un poquito más adelante volvería otra vez al tema de las mujeres, pero digamos, vuelvo a poner como ahora esta otra parte de la pregunta, en el contexto actual de violencia, de despojo, de estas nuevas leyes privatizadoras que se están dando por todos lados rápidamente antes de que algo pudiera cambiar o no, o muy probablemente no. Pero de todas maneras, digamos, ese escenario está a nivel internacional. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de la agroecología en este sentido amplio, como movimiento ligado a la soberanía alimentaria frente a todo esto? ¿Cuál es su opinión? Bueno, efectivamente, en este entorno mundial y nacional de predominio de la muerte, diríamos, ¿verdad?, de un sistema que no pone a la vida en el centro, sino la ganancia, y donde todos los bienes, todos los recursos, se han vuelto recursos vendibles, recursos acumulables, pues tenemos un escenario muy complejo, ¿no? Finalmente, en México, pues ayer amanecimos con esta noticia de esta serie de decretos en torno a las cuencas y al manejo del agua que abre la posibilidad a su privatización, aunque tenga un recurso de conservación implícito en el conjunto de estrategias que se definieron. Pero, finalmente, en esta actualidad donde el despojo, donde el avasallamiento sobre los pueblos, pues está, pues también vemos un movimiento de resistencia, también vemos un movimiento de reivindicación que, pues está ahí y es parte de la apuesta de nuestro pueblo y es parte de la apuesta por la vida, ¿verdad? Entonces, es una lucha difícil, es una lucha compleja, pero siempre han sido difíciles las luchas en estos de los pueblos y siempre han sido complejas. Entonces, yo creo que tenemos que seguir creyendo en ellas y tener optimismo de que podremos avanzar en estas luchas. En esta lucha creo que sí es por el territorio, que sí es por la vida, que sí es por la soberanía alimentaria, indudablemente que la agroecología tiene un papel fundamental, ¿no? Como enfoque, a mí me parece que la agroecología es un enfoque, una multidisciplina, también es un poco una filosofía, también es un poco un corpus que le da sentido a una práctica en nuestros territorios, pues me parece que es una bandera y es un instrumento y es una técnica, un conjunto de técnicas que pueden abonar a este entendimiento y a esta salvaguarda de la vida en todos sus niveles, desde conservar el suelo como suelo y no como sustrato bioquímico, sino como suelo, como ente vivo donde una serie de microorganismos interactúan para dar vida como desde cada uno de los planos, desde la conservación de la vegetación, desde el manejo a través del conocimiento local de esos recursos existentes, desde esta visión de generar alimentos locales para cumplir con un derecho a la alimentación, donde los alimentos sean culturalmente pertinentes, nosotros decimos que sean sanos, sabrosos, suficientes y sustentables, o sea, que sean alimentos realmente, donde… y en ese sentido me parece que la agroecología tiene un aporte muy grande y que efectivamente tiene muchos enemigos, ¿verdad? También tiene adversarios muy poderosos como Monsanto, como Bayer, como toda esta embestida institucional y tiene en nuestros propios gobiernos un paladín que pues sigue promoviendo este modelo del monocultivo, este modelo del agronegocio. Cuando decimos… cuando hablamos de… yo a mis colegas agrónomos, agrónomas les digo que una cosa es estudiar agronomía para hacer agricultura y otra cosa es estudiar agronomía para hacer agronegocios. Me parece que desvirtuar la agricultura de su papel fundamental de producir alimentos, de producir bienes para las necesidades humanas, a la lógica del agronegocio, es decir, de generar ganancia como el fin primordial, es muy grave en términos conceptuales. Entonces, en ese sentido me parece que la agroecología puede cumplir una función técnica, productiva, pero también de visión para contraponer pues al despojo y para ser una aliada de esta lucha por la vida y por el territorio. Estaba recordando ahora, decía Bill Mollison, que el problema del sistema mundial alimentario es que no es un sistema para producir alimentos, sino para producir dinero. Eso lo hace bien. Bueno, hablando un poquito del contexto, regresando desde ahí al contexto y a lo que decía Epi, efectivamente ese sistema además está montado en los combustibles fósiles. Habemos quienes pensamos que ya estamos en el cenit de la producción de combustibles fósiles, que a partir de ahora solo podemos obtener menos combustibles fósiles. Y siempre está en el aire esa pregunta de si la agroecología puede alimentar a la humanidad. Y en ese contexto la pregunta es si el sistema alimentario industrial puede seguir alimentando a la humanidad. Entonces, en ese sentido, pienso que tenemos que sí, trabajar mucho sobre la agroecología, porque no es una opción, es la opción, es justamente lo que es real, lo que es realista. También me gustaría hablar un poquito de eso, a veces parece que los que estamos hablando de agroecología somos unos soñadores, y yo siempre pienso que la gente que está subida en ese agronegocio, pues es un poco soñadora, porque incluso económicamente eso se desmonta. O sea, no hay mucho futuro en el agronegocio. Entonces, creo que el papel de la agroecología es poner eso también en la palestra, que miremos esta cuestión. Entonces, sí, yo también creo que la agroecología es una respuesta también a esta crisis del sistema, que nos está a veces costando trabajo de lograr esa perfecta vinculación, con lo que yo decía un poquito antes, de llevarlo efectivamente al campo. Una de esas cuestiones creo que está también en esta manera de entender a la ciencia, que parece que si la lleváramos al campo la gente la recibe como si fuera una religión, lo que dice el ingeniero, lo que dice el científico, pero no acaba de buscarle otro entendimiento. Pero nosotros tampoco estamos queriendo buscar el entendimiento del campesino. Muchas veces me he encontrado, voy a poner un ejemplo, me he encontrado en situaciones donde compañeros y compañeras mías agreden un poco a los campesinos que queman. Y dicen, es que no podemos estar quemando a estas alturas. Y yo a veces digo, no podemos habernos equivocado 10 años. Algo bueno tiene que tener, quemar, que es una práctica que se desarrolló desde hace miles de años. Entonces, a veces nosotros tampoco entendemos que efectivamente los que saben de maíz son los productores y que tenemos que ir a aprender de ellos y ir a empezar a compartir y a desdibujar las recetas que queremos llevar para entonces realmente llegar a lo que es una de las definiciones de la agroecología, que es atender a los principios, que es atender a cómo funciona la naturaleza para tratar de funcionar con ella. Entonces, hay que ir a atender a esos principios, pero darnos cuenta que en la agricultura tradicional están plasmados también. Muchos de esos principios. Algunos ya no se pueden aplicar, como esto de quemar, no podemos... Eso yo siempre digo, era una práctica agroecológica cuando éramos mil millones de habitantes, pero ahora con 7 mil es imposible, ¿verdad? No podemos dejar que los suelos se recuperen 20 años, sino que tenemos que seguirlos trabajando. Entonces, pero poder entrar desde cómo la agricultura tradicional efectivamente había descubierto muchos principios en la naturaleza y poder empatarlos con estos principios de la agroecología creo que sería un camino, un camino que yo a la academia le pediría que explorara. Yo sé que hay esfuerzos y que hay trabajos, pero digamos que eso es una de las cosas que yo veo que estamos necesitando de la agroecología como ciencia. Yo creo que el contexto que tenemos es muy adverso. Hoy en día vemos todos los despojos que se están dando en nuestros territorios, en nuestras tierras, la implementación de las diferentes leyes que se generan con todo este mismo proceso de certificación que vienen a avalar toda la entrada también de estos monocultivos. El cómo también el dejar de reconocer el trabajo de los campesinos y el empezar a ver que la industria y que las grandes extensiones de producción son lo que están dejando las ganancias, también está entrando a despojar todo en nuestras tierras. Incluso, ya lo comentaba hace un momento la compañera, la misma falta de interés en los jóvenes y las jóvenes de querer seguir cultivando nuestras tierras y pensar en irnos mejor al extranjero o migrar buscando mejores condiciones. Es un contexto que nos está viniendo a despojar de todo porque no es solo nuestras tierras y con toda la violencia que hay, sino es también todos nuestros propios conocimientos y nuestro propio estilo de vida. Aunado a este contexto, la ley de seguridad interior que se acaba también de publicar, con lo cual también nos están viniendo a entrar para poder tomarse posesión de nuestros propios territorios que tenemos. Entonces, yo creo que este contexto está siendo muy fuerte, pero es importante también especificar que dentro de este contexto, quienes están siendo más vulneradas en sus derechos son las mujeres. Sabemos que en muchos espacios de toma de decisiones, quienes están participando son los hombres. Y que nosotras, al no ser reconocidas como sujetas de derechos, no participamos en esa toma de decisiones. Entonces, esto genera también que muchas veces, no solo sea esta violencia estructural que se está generando de despojo en nuestros territorios, sino también toda esta violencia que se genera hacia las mujeres en el nivel comunitario. Como centro, hemos tenido conocimiento de muchos casos de mujeres que están siendo violados sus derechos a la tierra. Y que esto genera un sinfín de derechos que también se siguen violando, porque se limita su participación en esta toma de decisiones, dejando que sean unos pocos también quienes sigan decidiendo, no solo por el interés de ellos, sino realmente con todas estas afectaciones que genera para la vida comunitaria. Entonces, yo creo que esta violencia es muy fuerte, pero que dentro de toda esta violencia que estamos viviendo hombres, estamos siendo más violentadas las mujeres, al no tener una participación en estos espacios. Bueno, pues creo que ya nos habló del lado caliente del sol, que está calentando la tierra, y no podemos negarlo. Pero yo me voy a regresar un poquito al tema que planteamos al inicio, ¿cuál es el papel de la agroecología para el sostenimiento de la vida campesina? Creo que al principio hablamos mucho de agroecología, pero no profundizamos tanto en lo que es la vida campesina. Sí se habló, pero creo que se puede hablar todavía más. Y ese es uno de los puntos cruciales, el lado político de la agroecología, que es, por un lado, cambiar las visiones que tenemos del campesinado, todos, incluso los campesinos, las campesinas, es un tema de revalorar en qué nos estamos fijando, nos estamos fijando en si son productivos, si producen ingresos, o nos estamos fijando en si son una parte esencial en la sociedad, si son actores clave en mantener paisajes que mantienen la ecología, si son personas, mujeres y hombres que están manteniendo a sus familias, que están manteniendo una cultura. Bueno, de esto sí se ha hablado, pero creo que hay que hay que enfatizar cómo pues sí somos parte del sistema y en ese sentido tenemos mentalidades que nos arrollan a mentalmente marginar al campesinado. Las estadísticas de este país no nos permitirían en lo absoluto entender cuál es el valor del campesino y las campesinas en la economía, y no hay ningún interés de generar esta información. Entonces, ahí hay un trabajo fundamental que funciona a nivel individual, pero obviamente a nivel colectivo es sumamente importante. Sí es visibilizar los problemas que hay, obviamente, no los podemos ignorar, pero también tenemos que ver el lado del sol que no estamos viendo y qué hacen las casas acogedoras y qué hace que la naturaleza funcione. Y muchas veces se nos va de las manos porque justamente parte de cómo funciona el sistema es tener sociedades marginadas, tener grupos sociales marginados y las mujeres y los campesinos y los indígenas pues están justo en ese engranaje, mantenerlos incluso creo que sin darnos cuenta todos participamos, incluso los mismos campesinos, las mismas campesinas. Entonces, es importante reconocer que como una clase social tienen estrategias, digamos, o tienen formas de vida que les permiten resistir, ¿no? Entonces, en ese sentido, respondiendo a tu pregunta ¿qué onda la agroecología en Chiapas? Yo diría, Chiapas es un estado agroecológico, nada más que no lo estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque lo que se escucha es de qué, de los biocombustibles, de la gran producción de monocultivo en maíz, pero pues es un estado enormemente campesino, es un estado enormemente agrícola, ¿no? Y sin duda alguna, pues hay presiones ambientales, hay presiones para producir con agroquímicos, pero eso no es sólo, el campesino no es sólo un productor, el campesino es un creador de comunidad, es un creador de una sociedad y en su conjunto hay muchos elementos que también son parte de la agroecología, no es sólo producir ecológicamente, están muy presentes en este estado. Entonces, este estado es fuertemente agroecológico, entonces estamos en condiciones óptimas para reforzar ¿no? Ahora, es un estado sumamente marginado históricamente, entonces fácil, no la tenemos, ¿no? En ese sentido. Pero el campesino es el punto de inspiración, o sea, los agricultores, las agricultoras son quienes tienen más herramientas, mucho más que cualquier citadino, como citadinos, como urbanos, somos prácticamente una plaga, entonces requerimos de hacer alianzas y vincularnos con ese campesinado y buscar las maneras de que estas luchas sean fortalecidas, porque no son luchas de los campesinos, sino que son luchas de todos, ¿no? Son luchas generales, tenemos que aprender también que la lucha no necesariamente es una resistencia vociferada, de confrontación. Está esa lucha y posiblemente estamos en un contexto en donde se requiere levantar la voz con más fuerza, pero también está la construcción del cotidiano y es en ese cotidiano donde reside la mayor fuerza de la resistencia campesina de hombres y mujeres. Entonces, yo ahí lo dejaría por ahora. Pues, muchas gracias y justamente dejas el punto donde a mí me conviene que lo dejes, ¿no? Que es esta parte de la construcción de lo cotidiano. Y hace un tiempo que estaba en CIESAS haciendo un postdoctorado, había algunos estudiantes que habían llegado ahí y andaban buscando hacer una tesis que ellos querían trabajar con mujeres de organizaciones que fueran agroecólogas y pues sí, vinieron a Chiapas porque acá debe haber muchas y como que se ponían a buscar y aparentemente no las encontraban, ¿no? Entonces terminaban como cambiando de tema porque no encontraban las organizaciones de mujeres agroecólogas. Claro que también yo pensaba, bueno, ¿por qué es eso? Por un lado puede ser que están definiendo ellos por organización y que están definiendo ellas por agroecología, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que dentro de este, dentro del universo de lo cotidiano y que a pesar de que muchos repetimos la consigna de que las mujeres alimentan al mundo, lo cierto es que al final, a la hora de representarnos mentalmente al campesinado, a la hora de pensar en la, en, no sé, en los eventos de agroecología, o siempre pareciera que las mujeres no están, ¿no? O sea, o como que están pero como que no son las que más se ven. entonces, con esto quisiera yo llegar como a la, a la segunda parte de este conversatorio que es el tema de dónde están las mujeres en la agroecología, o sea, ¿por qué? Porque si sabemos que están y ahí están, de pronto parece que no se ve, ¿no? Porque es algo, su trabajo es tan cotidiano que lo terminamos naturalizando y entonces, como es natural, pues ya ni siquiera lo vemos. No sé, ese es el tema, ¿no? el trabajo, dónde están las mujeres en la agroecología y si esto es, y si con esto ya es suficiente para que digamos que tenemos un enfoque de género. A ver, ¿qué nos quieren decir? Empezamos ahora con Elvia. Les voy a empezar a contar una anécdota aprovechando esta búsqueda de las organizaciones de agroecólogas. Hace más o menos dos años me invitaron a ser parte de una de un proceso muy interesante de un colectivo de seguridad y soberanía alimentaria. Mateo, Rigo, varias personas de las que están por aquí estuvimos en Yucatán en una primera reunión para integrar una comunidad de aprendizaje. Y fue algo muy interesante porque más o menos la mitad de las personas que estábamos ahí éramos mujeres. La direccionalidad del proceso pues estaba a cargo de mujeres muy buenas, muy formadas, diríamos muy chingonas, ¿verdad? O sea, mujeres muy plantadas. Y a la hora que se formaron los grupos de trabajo que los organizadores que los organizadores tentativamente propusieron varios grupos, uno de ellos era el grupo de equidad de género y otros, muchas organizaciones, etcétera. El grupo de equidad de género no tuvo integrantes, de hecho, no se formó, cada quien escogió a qué grupo irse y el de equidad de género no se formó. Y yo me preguntaba en esa ocasión ¿qué pasa con las mujeres que se dedican a la agroecología? ¿Por qué no les fue relevante el tema de equidad? Y me preguntaba si visualizan a las mujeres en desigualdad. Y me decía también que el tema de la agroecología en general, quienes nos dedicamos a la agroecología, todo el mundo tiene un gran reconocimiento al trabajo de las mujeres. Son reconocidas, se miran como necesarias. Hay de alguna manera una revaloración de lo que aportan las mujeres. No se miran como víctimas, no se miran como seres sin poder y sin embargo el grupo no se armó. Y yo ahí me dije bueno, seguramente todas las personas dedicadas a la agroecología tienen como un concepto de género muy interiorizado y lo que hacen es transversalizarla. Yo soy una optimista sin remedio. En una siguiente reunión que tuvimos con uno de los grupos de trabajo que fue un interesantísimo ejercicio de conceptualización, uno de los conceptos por supuesto era la equidad de género. y lo que descubrimos en ese momento fue que no era un concepto manejado por el conjunto de ese grupo por lo menos, ¿verdad? Entonces, eso fue muy interesante y lo coloco aquí porque tiene que ver con lo que estamos trabajando, con lo que se está planteando y porque muchas de ustedes se dedican al tema de la agroecología. Y entonces, ¿qué pasa efectivamente como dice Araceli con las mujeres que somos muchas las que nos dedicamos a la agroecología? ¿Qué pasa con los hombres que aún reconociendo la importancia de la participación de las mujeres en la actividad toda de sus sistemas de vida no consideran que el género sea una categoría importante? No lo sé. O sea, creo que es algo que tendrán que, que tendrán, que tendremos que discutir en las mesas de trabajo que están más tarde, que quienes se dedican a la investigación podrían retomar como tema de tesis. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero regresarme al tema de lo campesino, yo digo como concepto y como sujeto, ¿verdad? O sea, las campesinas, los campesinos, la vida campesina, pues es una condición, un sector, un grupo social que ha prevalecido en nuestro país, a quienes tenemos mucha juventud acumulada, pues nos tocaron las discusiones de los 80, de si el campesinado iba a desaparecer, de si, sin embargo, seguimos, siguen existiendo. Hoy esas discusiones no están más en la palestra, pero han sido parte de esta persistencia de formas de vida que seguramente las antropólogas, los antropólogos podrán explicarnos con mucha más pertinencia, estas maneras de vida donde el ser campesino no es ser productor, por supuesto, el ser campesino tiene que ver con una manera de vivir, con una lógica de sobrevivencia, con una lógica de reproducción cultural, y en esa lógica las mujeres han jugado un papel indudablemente fundamental como lo jugamos en toda la vida, sino un papel donde la división sexual del trabajo, yo quiero como colocar siempre este tema de la división sexual del trabajo, porque me parece que en las familias campesinas juega un rol vital, o sea, si en todas las sociedades urbanas, el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados y el trabajo de soporte afectivo que las mujeres juegan es fundamental para reproducir la vida, en el caso de las sociedades campesinas esto tiene una doble condición, porque entonces las mujeres son estas reproductoras de la vida como elaboradoras de comida, como realizadoras del trabajo doméstico, como conservadoras de una serie de costumbres y prácticas como cuidadoras, pero también en su calidad de productoras. Cuando hacemos un, siempre que hacemos un ejercicio de reconocimiento, un diagnóstico de algún sistema de producción y le preguntamos las mismas cosas a los hombres y a las mujeres, tenemos respuestas distintas. Si hacemos un listado de plantas que da la milpa y le preguntamos a los señores, hay 20, si se lo preguntamos a las señoras, hay 35. Hay un conocimiento más diversificado, más amplio, más integral también. ¿Por qué? Pues porque se dedican a otras cosas, porque hay una responsabilidad sobre el sostenimiento del conjunto de la familia. Entonces, me parece que el tema de la división sexual del trabajo, tenemos que verlo, la realidad de las mujeres campesinas y de las campesinas indígenas que tienen otra connotación aún, cuando las mujeres dicen yo voy a la montaña y en la montaña soy libre, en la montaña encuentro mi espíritu, en la montaña encuentro alegría para mi corazón, además de hierbas medicinales, además de la leña, además de los hongos. Entonces, finalmente hay por supuesto que dimensiones que trascienden con mucho el tema de lo productivo, ¿verdad? Que trascienden el tema incluso de la reproducción material y que tienen que ver con esta complejidad mucho más amplia que es el tema de la cultura y de la vida toda, la complejidad de la vida que es inabarcable. Y entonces, en este sentido, desde estas preguntas y desde esta mirada, pues cuando Araceli nos propone trabajar el tema del género en la agroecología, yo más que respuestas tengo preguntas, yo más que, digo, tengo como esta experiencia, yo soy parte de una organización de mujeres, de mujeres agrónomas, en nuestra mayoría, de mujeres que hemos impulsado la agroecología y que, de verdad, en el camino las mujeres choles y sociales nos hicieron feministas porque empezamos como agrónomas y luego nos volvimos feministas y empezamos a trabajar desde la óptica de los derechos de las mujeres. Creo que la gran pregunta que desde este sistema, por supuesto, que es de género, pero que también es este sistema de las exclusiones y de la discriminación que tiene que ver con el género, con la etnia, con la edad, que tiene que ver con la clase social, por supuesto, pero que en nuestro contexto chiapaneco, pues tiene que ver mucho con la etnia, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la condición y no sólo como discriminación y pérdida, sino también como con conocimientos y otras maneras de mirar la vida. A mí me parece que si bien tenemos grandes la parte que quema, como dice Mateo, también tenemos la parte que calienta y que da calor de esta complejidad, porque a la vez que hay condiciones de pobreza, condiciones de marginación, condiciones de exclusión, pues también hay condiciones de saberes, condiciones de conocimiento del territorio que dan como otros, otras posibilidades de reaprender y de reconocer el tema de las relaciones entre los géneros. Y entonces, cuando hablamos de género, no hablamos de mujeres, ¿verdad? Cuando hablamos de relaciones de género, hablamos de las relaciones de poder y de las relaciones de toma de decisiones entre, que se dan de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Nosotros, alguien dijo alguna vez, somos mujeres de igual valor. Y entonces, cuando hablamos de la aspiración a cómo quisiéramos que sean las relaciones entre mujeres y hombres, pues las quisiéramos como relaciones de igual valor, donde mujeres y hombres valgamos lo mismo y claro, y después estarán las relaciones entre indígenas y casglanes y también querremos relaciones de igual valor y queremos que las diferencias de desigualdad económica no sean tan obscenas como soy, entonces queremos una distribución de la riqueza, pues queremos todo eso y todo eso está en este sistema que tiene que ver con la inclusión social y con el no querer la discriminación y la exclusión que hoy tenemos. En este sentido, el género lo entendemos entonces como un enfoque, otra vez, es un enfoque, es el resultado de todo este estudio, de toda esta investigación, de toda esta práctica política que las feministas han realizado a lo largo de más de un siglo ya, más de muchas décadas y que hoy, pues lo que tenemos también son un conjunto de herramientas que nos permiten revisar de qué manera se da esa diferencia en el acceso a los bienes, en la distribución del tiempo y del trabajo, en la retribución a ellos y en la parte simbólica. O sea, así como lo campesino está mirado como algo de menor valor, lo femenino y las mujeres, no solamente las mujeres, lo femenino, están miradas como de menor valía, ¿verdad? Entonces, tenemos todo este plano de lo simbólico que es muy importante porque a mí me parece que en este diálogo entre el género y la agroecología un elemento muy importante vuelve a ser la revaloración. Como dice Mateo, revalorar lo que existe y creo que la revaloración ha sido nuestro eje como el citame y el mío personalmente para trabajar el tema de género con las mujeres. Sabemos que todas las que hemos y los que han trabajado el tema de género que un tema fundamental tiene que ver con la autoestima, ¿verdad? Tiene que ver con el reconocimiento de mis capacidades, de mis derechos, de mis posibilidades y con colocar ese derecho, claro, con su conocimiento, pero también con el reconocimiento de mis poderes para colocarlos en el centro. Esto que de repente llamamos la autoestima y que es algo muy profundo, que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con el acceso material, que tiene que ver con la toma de decisiones. Y entonces, en esta toma en esta posibilidad de toma de decisiones, revalorar el trabajo de las mujeres campesinas, revalorar sus conocimientos y sus aportes. Yo particularmente he trabajado mucho con el tema del solar, del traspatio. En esta, trabajar con las mujeres indígenas y campesinas, fuimos encontrando que no existe un sistema productivo más eficiente, más complejo que el solar. Y es ahí donde las mujeres colocan su conocimiento de la interacción entre los distintos elementos, la luz, el calor, el suelo. Cuando las señoras dicen, vamos, ya moví esta plantita tres veces y por fin le encontré su lugar, hay un conocimiento de cantidad de luz, de tipo de suelo, de cantidad de agua que se ponen en juego para encontrar el lugar. Y no es un conocimiento trivial, es un conocimiento profundo, que igual lo llevan a la milpa, que igual lo pueden llevar a otro tipo de actividades. Pero finalmente esta capacidad de experimentación, esta capacidad de observación, a mí me parece que no le pide nada a lo científico, o sea, solo que no se sistematiza y eso es muy, muy, muy grave, porque se pierde con mucha facilidad también. Pero finalmente ese ejercicio de revaloración de los saberes y ese cuestionamiento a las decisiones, pues es algo muy importante. Esa es la parte luminosa, esa es la parte en la que podemos caminar sin entrar en gran contradicción con el conjunto de las costumbres de los usos. El otro gran tema desde la perspectiva de género y que tiene que ver con la agroecología, pues es lo que seguramente la compañera va a tratar con mayor detalle que es el acceso a la tierra. Mientras, yo siempre les digo a mis amigos ambientalistas, pues es que ustedes quieren que las mujeres se comprometan con el cuidado de la tierra, pero ustedes no se quieren comprometer con el derecho a decidir que está negado que está negado a las mujeres y eso está a través del derecho a la tierra. Mientras no haya derecho a la tierra por parte de las mujeres a su posesión, a la decisión sobre el usufructo pleno, pues hay una deuda, hay una deuda y aquí creo que a toda la corriente agroecológica, pues tendremos que decirles que están en deuda con esa, en un principio de reciprocidad con esta necesidad de que las mujeres tengan un pleno usufructo y uso de la tierra y propiedad. Sé que es muy complejo, sí, no está simple, sin embargo, eso en términos de equidad tendrá que ser necesario hasta en términos pragmáticos. Las mujeres han demostrado ser mejores productoras y entonces, bueno, habrá que aprovechar eso también, ¿verdad? Habrá que dar mayor poder de decisión. Yo recuerdo alguna vez una mujer a la que le preguntábamos, ¿usted es cafetalera, compañera? Decía, pues no sé, yo siembro el café, lo cultivo, lo cosecho, lo, ya se me olvidó, lo despulpo, lo seco, pero no lo vendo, lo vende mi marido. Entonces, ¿será que soy cafetalera? O sea, en esos términos, esto sucedió hace muchos años, hoy hay café femenino y todo un otro montón de cosas, pero ahí sigue vigente, hay puntos, aunque las mujeres hagan todas las actividades y tengan todo el conocimiento, sigue habiendo puntos de tomas de decisiones donde si ellas no están, pues no es equitativo el asunto, ¿verdad? Entonces, finalmente, nada más decir que el tema del territorio, a mí me parece que el tema del territorio, aun cuando puede incluir la tenencia de la tierra, es un concepto más amplio, ¿no? A mí me parece que cuando las mujeres de la zona lacandona, de las comunidades de la lacandona, dejaron de ir a la selva porque las instituciones empezaron a promover una visión de conservación, de no tocar y a las mujeres se les empezaron a apoyar con proyectos de zapaterías, de tortillerías, de bordados, de una generación a la siguiente, las mujeres dejaron de saber qué había en la selva, de conocer las especies, de reconocer y eso es una expropiación de conocimiento que atenta contra su derecho al territorio. Territorio que no se conoce es un territorio que no se puede defender. Entonces, me parece que el conocimiento de las mujeres sobre su territorio, sobre su montaña, sobre su río, sobre el manejo de los bosques, sobre el uso, o sea, el conocimiento no es un, el conocimiento de las y los campesinos no es un conocimiento taxonómico, no es un conocimiento per se, es un conocimiento en función del uso y eso creo que todos los agroecos, la gente que se dedica a la agroecología lo sabe. Yo conozco a partir del uso, yo conozco a partir de la función que para mi reproducción o para mi vida tiene una planta, un animal y en ese sentido el reconocimiento, el uso, por eso es tan importante el uso del territorio, por eso es tan importante y tan compleja esta definición entre conservación de áreas naturales y uso de los recursos, ¿no? Porque mientras la población no conozca lo que tiene, no lo puede, no se lo apropia, no lo defiende y no lo conserva. Entonces, en ese sentido me parece que el conocimiento del territorio por parte de las mujeres tiene que ver con reconocer esta función de reproductoras de vida, de cuidadoras, de sostén afectivo para sus familias, de campesinas que tienen un conocimiento de la producción y de las interacciones y un conocimiento de su territorio. Entonces, en este sentido me parece que la agroecología tendría que incluir pues conceptos básicos de las relaciones de género entre hombres y mujeres que tendrían que pasar por la división del trabajo al interior de la casa, por la revisión y la valoración de ese trabajo reproductivo, por el conocimiento que las mujeres tienen de las actividades productivas y por su acceso a los elementos del conjunto de su territorio y a la posesión de la tierra. Yo nada más algunos comentarios de esta muy bonita reflexión, muy buena. Yo me había apuntado aquí precisamente ante la pregunta de dónde están las mujeres en la agroecología, me había apuntado aquí que están ahí como una oportunidad maravillosa y están ahí como una oportunidad maravillosa porque en esta cuestión de roles y en esta cuestión de inequidad, pues los avances tecnológicos tampoco les han llegado, la mayoría de las mujeres tampoco están dependiendo de los agrotóxicos y de esos adelantos tecnológicos y están más libres de eso. entonces lo que yo me he encontrado en ese sentido es una posibilidad maravillosa, cuando yo me ha tocado trabajar con hombres al principio no lo entendía cómo no podían dejar los agroquímicos hasta que alguien me hizo ver que era como pedirnos a nosotros que dejemos los teléfonos, es un adelanto tecnológico y es crea dependencia toda la tecnología así crea crea dependencia. bueno pues las mujeres o están poco influenciadas o a veces incluso están libres de esto entonces es una oportunidad maravillosa poder trabajar con mujeres porque están libres de esto pero están enriquecidas de todo lo que acaba de decir Elpi está enriquecidas de todo ese otro conocimiento que han sabido mantener precisamente porque no lo han perdido con todos estos adelantos tecnológicos entonces hay unos retos grandísimos a mí cuando me toca trabajar con mujeres me gusta por eso porque no tengo que desmontar nada está desmontado ellas están acostumbradas a trabajar con la tierra sin otros adelantos técnicos pero nos encontramos siempre con el problema de que no tienen acceso a la tierra de que tienen una carga laboral impresionante que tampoco le pueden dedicar a esto porque la agroecología al final uno los invita a experimentar entonces para eso hay que tener tiempo y eso es bastante complicado entonces yo sí creo que tenemos que buscar esas estrategias para poder absorber todo ese gran conocimiento y toda esa gran oportunidad que hay de las mujeres pero sí necesitamos trabajar esta cuestión de la equidad porque bueno desde que a las mujeres no se les ha permitido el mismo acceso a la educación pues tampoco podemos también se dificulta más transmitir estos principios agroecológicos cuando a veces las mujeres no tuvieron acceso ni a la primaria ni mucho más entonces es un doble reto precisamente por eso pero lo que yo veo en principio es que la balanza se favorece en el sentido de que están libres en ese sentido pues creo que él ya dijo todo lo que yo tenía medio que pensado medio medio que pensado este pero bueno aventuremos a ver si desde otras palabras comunicamos lo mismo este yo al inicio hablaba de cómo era necesaria una agroecología de saberes con un diálogo de saberes en ese sentido pues es pues es obvio que las voces de las mujeres y la participación de las mujeres tiene que ser esencia no sólo en términos de números 50% de la población son mujeres más o menos entonces por una razón obvia y estratégica de un movimiento social y político y científico y de conocimiento pues obviamente necesitamos más conocimiento pero por otro lado porque en la agroecología se enaltece la diversidad y por un lado sí desde la parte ecológica o agrícola pues es la diversidad de cultivos la diversidad de plantas pero pues tenemos que ir un poco más allá y también tener diversidad de voces que una de las diversidades de voces sería en términos de reconocer que tanto en los hombres como en las mujeres hay diferentes formas de pensar ¿no? entonces en ese sentido pues cualquier espacio donde haya una equidad en cuanto a la escucha y la participación de las mujeres pues se va a beneficiar ¿no? o sea eso sería como un principio así como hay un principio en la agroecología de ¿no? que hay que hay que verlo en la práctica ¿no? pero entre un sistema más diverso pues más eficiente ¿no? ese es un principio pues lo mismo apliquémoslo en términos de una construcción social ¿no? entre más diversidad de pensamientos en términos de género incluso pues tendremos igual relaciones más relaciones y más justas y una construcción de una sociedad mejor ¿no? entonces bueno creo que en este año si nos dieron un ejemplo específico de una cosa práctica de crear espacios exclusivos para la mujer ¿no? este año hubo un evento internacional convocado por el zapatismo donde se invitó exclusivamente a mujeres y creo que ese es un ejemplo muy pragmático de cómo crear espacios de equidad de género aunque pareciera contradictorio ¿no? pero creo que pues inevitablemente eso nos pone a los hombres a reflexionar o sea realmente que haya espacios exclusivos de mujeres significa que nos están excluyendo en la mayoría de los casos es probable que no no podemos decir que siempre ¿verdad? pero creo que eso es un ejercicio muy válido y creo que Elvia nos puede hablar de casos muy específicos de cómo trabajar en el campo solo con mujeres pues resulta bastante práctico ¿no? y enriquecedor y en ese sentido claro pues desde una perspectiva de género pues tenemos que pensar entonces cuál es el papel del hombre ahí en esa lógica ¿no? ¿cómo creamos espacios para que los hombres reflexionemos en código de género en términos de las relaciones de género ¿no? y pues esos son espacios que hay que construir no hay muchos en ese sentido pues es creo que pues no es solo la agroecología sino son muchos enfoques muchos pensamientos que nos llaman a la reflexión ¿no? a cuestionar desde un punto de vista crítico las relaciones de poder que se dan en muchas esferas y muchas dimensiones la toma de decisiones pues digamos que nos hemos enfocado mucho a los campesinos pero muchos de los aquí presentes pues no necesariamente somos campesinos y más bien trabajamos en organizaciones de la sociedad civil o en centros académicos y ahí es donde pues también tenemos que buscar cómo es que el género está concebido o no si se está cuestionando si se están viendo las relaciones de poder y si se están creando esos espacios de igualdad ¿no? en la toma de decisiones y ahí la dejaría sí pues muy interesante todo lo que nos comentan muy interesante también todo lo que nos decía Elvia Rubén yo solamente antes de darle la palabra nuevamente a Claudia creo que algo muy muy importante a tener en cuenta pues las que hemos estado acá en un diplomado de economía feminista emancipatoria pues teníamos una sesión nuestra primera sesión la semana pasada y era pues muy importante ver también como este no quiero ser aguafiestas pero ver un poco el poder de pronto no sé cómo decir pues el poder del capitalismo ¿no? y de moldear las cosas siempre a su conveniencia entonces por ejemplo es cierto que a las mujeres les ha llegado menos los paquetes tecnológicos en agricultura pero sin embargo a ellas les ha llegado todas las políticas asistencialistas y de fomento al consumo y de y de vincularlas a su espacio doméstico nada más ¿no? entonces hay un lado oscuro claro luminoso pero también está ese lado oscuro ¿no? que de alguna manera ellas han sido últimamente como las principales beneficiarias por así decirlo o más bien las principales perjudicadas de esas políticas asistencialistas y bueno incluso otras lecturas que Peter Roset y Omar hace poco sacaron de cómo la misma palabra de agroecología el este la FAO puede ya estarle dando como este otro sentido de la agroecología como técnica y hacer algo que al final es útil al capital ¿no? y bueno pues nos decía la compañera que nos exponía la semana pasada como incluso el enfoque de género pues también se puede utilizar para seguir manteniendo el sistema capitalista neoliberal extractivo tal cual está ¿no? entonces en ese sentido algo que yo siempre he agradecido desde que estoy pues con la doctora Mercedes pues esta vigilancia continua del digamos del sentido del por qué se están haciendo las cosas ¿no? en lo académico en lo técnico de siempre estarnos vigilando críticamente qué es lo que estamos haciendo con lo que estamos haciendo y para dónde va ¿no? y en contra de quién está y en ese sentido pues creo que que es importante pues mantener sobre las prácticas agroecológicas pues esa vigilancia ¿no? esa vigilancia respecto a las prácticas y en qué sentido estamos o podemos de pronto utilizando palabras como agroecología género mujeres pues se está reproduciendo en realidad como el sistema sin quererlo ¿no? porque como terminamos queriendo hacer recetas como terminamos queriendo ser buena estamos incluso acostumbrados estamos pues dentro de un lenguaje pues a veces sin querer terminamos haciéndolo ¿no? entonces creo que eso es muy importante de siempre tener esta vigilancia y en ese sentido pues yo quería nada más antes de darle la palabra a Claudia justamente decía Elvia ¿no? pues la importancia de los derechos de las mujeres a la tierra ¿no? y creo que es algo que en el centro de derechos se ha estado trabajando mucho de no se trata solamente ahora de dar derecho de un título de propiedad a las mujeres sino de un de un derecho a la tierra en un sentido más amplio más profundo más comunitario que solamente el tema de un título de propiedad que muchas veces nuestra mentalidad pues nos llevaría a pensar en eso ¿no? ah, entonces ahora que la tierra se titula en nombre de las mujeres entonces creo que por eso es bien importante la experiencia que tienen las compañeras del centro de derechos porque ellas nos pueden hablar pues de esta de este tema de los derechos de las mujeres pero desde este punto de vista amplio ¿no? Yo quería iniciar un poco diciendo que el concepto de género es algo que también el Estado se ha apropiado y se ha apropiado hablando más desde esta equidad y como bien decía Araceli desde todo este control que sigue ejerciendo hacia las mujeres a través de todos los programas asistencialistas que eso no es un reconocimiento de nuestros derechos ni es un reconocimiento también a todo el trabajo que nosotras realizamos en los diferentes espacios es más una forma de seguir controlando nuestros propios espacios nuestra propia manera de tomar decisiones y ahora también controlar nuestro propio cuerpo como primer territorio que nosotras llamamos hablar de género es empezar a hablar del vernos por iguales hombres y mujeres pero no únicamente en el sentido de vernos y de reconocer nuestras capacidades sino también el reconocernos en esa igualdad de derechos que tenemos ambos y que es ahí en donde por muchos años a nosotras se nos ha excluido de todos esos derechos que tenemos siendo uno de los derechos el acceso a la tierra del cual hemos sido excluidas históricamente el día decía hace un momento de que esto está desde que se da toda la división sexual del trabajo y es cierto pero también tenemos que ver de cómo anteriormente aun cuando teníamos esta división sexual del trabajo ambos hombres y mujeres seguíamos teniendo un mayor reconocimiento en nuestras actividades que realizábamos sin embargo con todas estas leyes han venido a legitimar más el poder patriarcal haciendo que nosotras como mujeres quedemos excluidas de ese reconocimiento el acceso a la tierra es un derecho que por muchos años se nos ha negado a las mujeres porque no solo implica que nosotras podamos tener el título aun teniendo el título no somos reconocidos en los espacios de decisiones en el centro hemos podido documentar más de 100 casos de mujeres que están siendo despojadas muchas de ellas porque no cuentan con un documento que las acredite como propiedad como titulares pero también muchas de ellas siendo titulares no se les reconoce este derecho sino que se les sigue otorgando al hijo menor o al hijo mayor y aun cuando nosotras seamos titulares tenemos que esperar muchas veces a que nuestro hijo menor crezca para que él sea quien participe en estos espacios de toma de decisiones aun cuando durante mucho tiempo nosotras estamos realizando todo el trabajo no solo en nuestro hogar sino también vamos al campo también estamos en todo ese trabajo que se realiza ahí en el cultivo entonces desde el centro podemos ver de que esto es realmente una problemática social a la que nos estamos enfrentando las mujeres un problema que muchas veces está ligado está ligado a toda la violencia feminicida muchas mujeres han sido asesinadas también porque han buscado el reconocimiento de sus derechos desde ahora como el centro lo que estamos viendo es proponer una propuesta de tenencia y usufructo familiar porque la tierra es algo que hemos trabajado siempre siempre estamos o en nuestros traspatios o en nuestros espacios de la milpa con nuestras hortalizas llevando también el alimento a nuestro hogar llevando también nuestro trabajo que nosotras aportamos a este espacio entonces desde ahí hemos planteado que no queremos ahora que como mujeres se nos reconozca un título de manera individual porque realmente eso también es seguir dándole pie a este sistema que lo que ha buscado es que pensemos de manera individual y que sigamos pensando solo en yo primero yo luego yo y siempre yo sino lo que ahora queremos es realmente que pensemos más en que si todos y todas trabajamos la tierra que entonces pensemos más en un reconocimiento familiar en una tenencia familiar en donde desde ahí partamos en vernos con esta igualdad de derechos en este primer espacio quienes habitamos ahí el papá la mamá los hijos las hijas pero que nos empecemos desde ahí a ver en igualdad de derechos esto no solo lo vemos como la posibilidad también de ir cambiando toda esta desigualdad que se da en este espacio que es la familia sino también esto permite el poder tener más fuerza y el poder recuperar también algo que nos están quitando que es la colectividad anteriormente nosotros siempre trabajábamos desde lo colectivo siempre estábamos pensando en este apoyo hacia los demás en cómo muchas veces no solo era cultivar en nuestra parcela sino también ir a cultivar en otra parcela y seguir teniendo como este lazo más fuerte y un vínculo más fuerte entre todos los que habitamos en la comunidad hemos pensado que también a través de esta propuesta podamos recuperar y fortalecer la colectividad esto un poco ante todo este sistema que nos está despojando de todo sabemos que si a nosotras se nos llega a reconocer con esta igualdad de derechos podemos fortalecer también estos espacios de decisiones que es donde nos están llegando a despojar de todo porque ya únicamente estarían participando quienes son titulares sino estaríamos participando también las mujeres y en este sentido vemos que es importante que más allá de que esté una ley también que esperamos a que algún día también pueda ser una ley y que se pueda hablar ya no de una propiedad individual o una certificación de parcelas individuales como hasta ahora ha sido sino que podamos recuperar lo que en algunos años establecía el código agrario que era el patrimonio familiar por ahora consideramos que es importante empezar a retomarlo desde nuestras propias comunidades y que sea desde ahí donde podamos empezar a hablar de esta tenencia familiar de la que aspiramos con este reconocimiento que podemos empezar a hacer desde nosotras más allá de lo que establezca un papel desde lo que en nuestros propios reconocimientos podemos hacer en nuestras comunidades sabemos que hay muchos usos y costumbres que también vienen a limitar toda nuestra participación pero que esto genera también un proceso de concientización en ver que no nos vean los hombres como muchas veces nos han visto y que pareciera que ahora nosotras somos quienes queremos tener el poder y estar sobre arriba sino que nos vean en esa igualdad en la que queremos estar con ese mismo reconocimiento de derechos en los que no estamos peleando un derecho para poder ser más que alguien sino realmente para poder enfrentar este sistema que es contra el cual tenemos que luchar juntos y juntas entonces parte realmente desde que en la familia como nuestro primer colectivo tengamos ese reconocimiento y nos empecemos a ver como sujetas y sujetos de derechos y en el que todas podamos participar en estas decisiones no es fácil porque tenemos que romper con muchas cosas incluso desde nosotras mismas tenemos que romper con este papel de subordinación y sumisión en el que se nos ha colocado pero en el que muchas veces también nosotras hemos aceptado y nos hemos quedado ahí tenemos que romper con muchos miedos que también se nos han puesto el miedo de decir que muchas veces no puedo hablar en lo público de que no puedo decir mis opiniones ante los demás de que no puedo cuestionar las decisiones que están tomando otros en específico los hombres pero yo creo que es eso uno de los retos también en lo que nos estamos enfrentando las mujeres que ante esta situación y ante la violencia que estamos viviendo tenemos que empezar a retomarnos y a vernos como sujetas de derechos y al empezar a ver de que el enemigo no es aquí nada más de que el enemigo es este sistema que nos siga a nosotras replegando y dejando en una situación de subordinación bueno pues gracias creo que vamos a dar ahora ya espacio a la participación del público podemos dar como alguna ronda de participaciones y luego una red de respuestas ya hay una pregunta que nos hacían en facebook que era sobre si se podía hablar más de experiencias de aquí en la región de los altos de chiapas pero entonces esa queda como primera pregunta que nos hacen por facebook alguien quiere hacer alguna pregunta nada más les vamos a pedir por favor si pudieran acercarse un poco hacia enfrente para que puedan tomar uno o otro micrófono por allá o por acá para que se escuche o hablar alto si fuera el caso no tenemos que usar el para que nos parecen en la tradición bueno este buenos días a todas y todos Araceli gracias por la invitación soy Luis Jiménez de Cooperativa Ambio y más que quizá una pregunta sería este pues compartir con ustedes que me parecieron pues muy interesantes y enriquecedoras las cuatro intervenciones y decía si no mal recuerdo Rubén que no es un especialista pues a mí me encantó mucho su definición de agroecología como un pensamiento y un actuar crítico un diálogo con diferentes actores y o sectores cuya integración es indispensable pues ahí estamos hablando de perspectiva de género y bueno por supuesto hablamos que el campesino es el protagonista y que es importante rescatar el conocimiento y transmitirlo y también hablaba Claudia sobre el poder que tiene el capitalismo de moldear las cosas y ciertamente hay una pérdida de identidad sobre todo con las y los jóvenes en las comunidades que para ellos asumir el papel de campesino pues ya para ellos es hasta despectivo hay sin duda una fuerte migración hacia las zonas urbanas donde el capitalismo les dice que bueno estar en el campo pues son pobres son marginados y que mejor se muevan hacia las ciudades donde van a poder tener un celular donde van a tener cable donde van a tener ciertas comunidades entonces creo que ahí también radica un punto importante empezar a trabajar con los jóvenes como AMBIO tenemos trabajo en 19 comunidades y hemos visto que bueno los campesinos son por lo regular gente adulta que sigue muy arraigada con sus costumbres con sus identidades que se preocupa por lo que pasa en la comunidad pero prácticamente los jóvenes están fuera de la comunidad regresan quizá los fines de semana y pues quieren hacer todo menos lo que tenga que ver con su comunidad con la tierra entonces creo que ahí también hay un punto importante que hay que tomar atención también sin duda coincido con Claudia que el reconocimiento del derecho a la tierra al acceso a la tierra es un punto importante si vemos o hacemos un análisis de cuántas mujeres ejidatarias hay en las comunidades pues es mínimo y por supuesto los hombres ejidatarios son los que toman las decisiones y no nada más es importante el acceso a la tierra sino a los otros recursos que vienen acompañados en alguna ocasión también como AMBIO hicimos un análisis de género en estas comunidades donde hicimos análisis de rutinas y uso acceso y control a los recursos entonces sabemos que bueno las gallinas son para la mujer el caballo es para el hombre todo aquello que viene acompañado de lo que es con la tierra es manejado y tiene acceso el hombre las mujeres siempre son otro tipo de animales o recursos aparentemente cuando toman decisiones sobre ya el dinero que obtienen y cómo lo van a usar pues algunos de ellos decían que se ponían de acuerdo con su pareja para saber qué destino se le iba a dar pero bueno eso era entre comillas sabemos que en este caso por ejemplo el apoyo que les da Prospera pues es lo que si dice el esposo pues haz lo que tú quieras con ello pero en muchas ocasiones este recurso pues es para beneficio de otros miembros de la familia ¿no? Otro punto sí claro bueno pues en general me parece mucho en esta parte de definir bien el concepto de género y con Elvia quisiera comentar una experiencia que como amplio tenemos creo que sin duda sí es importante trabajar con las mujeres pero también formar grupos de mujeres que haya espacios en que ellas puedan intercambiar ideas experiencias como conocimientos hemos llegado a las comunidades y no hay grupos integrados de mujeres porque no hay espacios no intercambian ideas el solar en este caso como decía Elvia no ha sido algo que a nosotros nos funcione porque si no seguimos promoviendo ese individualismo más bien tenemos que crear espacios donde las mujeres se reúnan convivan compartan experiencias porque esa es la única forma de que también ellas puedan tener conocimientos intercambiando experiencias hacer valer sus derechos y también exigir todo lo que tiene que ver con toma de decisiones Gracias ¿Le podías pasar el micrófono aquí a la doctora? Y ahorita Adriana te dice que se puede Ay, ya ya me toca A ver yo quería un poco decir que que ya ahora pensamos que este concepto de género del que se ha apropiado el Estado y el sistema más bien para dominar a las mujeres ¿verdad? Pues que ya muchas de nosotras no queremos usar ese concepto y más bien estamos recomendando y usando recuperando el concepto de patriarcado ¿sí? Porque lo que tenemos que cambiar no son solamente a las mujeres y buscar los derechos de las mujeres sino lo que tenemos que cambiar es todo el sistema todo el sistema de desigualdades que existe ¿verdad? y que ahora viene desde el poder patriarcal del sistema ya no es suficiente con resolver los problemas personales entre hombres y mujeres porque podemos estar de acuerdo hombres y mujeres pero el sistema nos impone desde arriba formas de explotación y formas de actuar individualistas orientadas hacia el mercado y hacia la explotación ¿verdad? todo esto son parte del sistema que tenemos que cambiar entonces es para nosotras decimos ahora esto lo aprendí y lo discutí mucho con Silvia Federici ¿sí? porque ella no usa el concepto de género y yo a mí se me hacía muy raro ¿verdad? y yo le pregunté ¿por qué? y me dijo es que nuestra lucha tiene que ir más allá de lograr la igualdad entre hombres y mujeres lo que tenemos que hacer es luchar contra este sistema ¿verdad? que nos está imponiendo la producción para el mercado que nos está arrebatando y nos está despojando de nuestras tierras ¿verdad? y todo ¿para qué? para orientarlo a esta producción para el mercado esta producción que nos está volviendo más pobres a los pobres ¿verdad? y más ricos a los ricos ¿verdad? porque el mercado ¿verdad? el mercado capitalista es una de las formas de acumulación de la riqueza en estas élites que tiene el sistema y que son las que están decidiendo ahora para todas las políticas en todas las poblaciones entonces esto yo lo quería decir ¿verdad? porque es muy importante que recuperemos nuestra propiedad y la propiedad familiar ¿verdad? es un elemento fundamental porque nos está ubicando ¿qué hemos encontrado en el centro de derechos? como decía Claudia ¿sí? que la propiedad el no tener propiedad es el origen de la desigualdad entre hombres y mujeres ¿sí? ¿verdad? entonces si nosotras rompemos este elemento de desigualdad en la tierra es fundamental porque esa desigualdad de no tener propiedad no solamente nos niega el derecho a la propiedad nos niega todos los derechos fíjense en las campesinas ¿sí? ¿verdad? ¿por quién votan las campesinas? por lo que dice el esposo ¿qué hacen las campesinas cuando salen? cuando les da permiso el esposo ¿sí? ¿verdad? ¿qué cómo qué qué va a hacer con los hijos? pues hay que discutirlo y pedirle permiso al esposo si tienen están enfermas y necesitan ir al médico pues hay que pedirle permiso al esposo y si el esposo no puede llevar o no quiere pues las mujeres se mueren y así hemos encontrado muchos problemas vamos que no solamente es el problema del derecho a la tierra sino es el ejercicio de todos nuestros derechos lo que se está cuestionando cuando no tenemos propiedad ni siquiera somos consideradas como miembros de la comunidad o del ejido ¿sí? ¿verdad? somos como como anexos allí ¿verdad? entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia de la propiedad en ese sentido y por qué preguntarnos por qué el sistema capitalista reconoce solamente a los hombres si las mujeres siempre hemos estado produciendo entonces ¿por qué? porque el sistema capitalista nada más reconoce a los hombres y esto es una cosa muy interesante ¿sí? porque se supone como dice Silvia Federici que el sistema capitalista propició que los hombres puedan trabajar trabajar de tiempo completo tanto en la tierra como en las fábricas ¿verdad? y para eso necesitaba que las mujeres les resolvamos todos los otros problemas la ropa la comida la limpieza hasta el cariñito ¿verdad? y el sentirse muy cobijados no solo en las noches sino en toda su vida ¿verdad? ahí estamos las mujeres apoyando y procurando a los hombres y a los hijos ¿verdad? todo esto es parte del sistema no fue una cosa que una persona inventó sino ha sido la necesidad del sistema que ha ido creando todas estas estas formas de actuar ¿sí? ¿verdad? entonces el capitalismo nos excluye a las mujeres primero pero después con el neoliberalismo ¿qué ha hecho? ¿verdad? pues como ya no alcanza el salario que le pagan a los hombres pues ahora tenemos que trabajar también las mujeres y ahora sí podemos ir a la universidad capacitarnos todo para poder trabajar y ahora trabajamos hombres y mujeres en la casa para poder complementar el salario ¿verdad? el ingreso que necesitamos bueno esto también es parte del sistema pero aunque nos nos integran al sistema de producción nos integran en desigualdad los salarios son diferentes los tiempos que trabajamos son diferentes los trabajos que tenemos las mujeres son diferentes ¿sí? ¿verdad? entonces allí se sigue prolongando la desigualdad entonces tenemos que pensar en estrategias ¿verdad? de romper la desigualdad pero no solamente entre las parejas que es muy importante no solamente en el espacio de la familia y de la comunidad sino también en la lucha contra el sistema capitalista ¿sí? y por eso yo creo que es muy importante lo que están diciendo ahora los compañeros que son los especialistas en agroecología ¿verdad? que a mí me parece muy importante porque la agroecología tiene este sentido político ¿verdad? y esto es algo muy importante porque no es solamente lo técnico ¿verdad? ya lo dijeron los compañeros sino es esta lucha política que tenemos que dar es cómo podernos organizar también a través del trabajo de producción agroecológica cómo poder concientizar y cómo poder pensar en otras formas de vida y tener otra esperanza ¿sí? ¿verdad? porque el capitalismo nos ha invadido ¿verdad? nos ha impuesto una lápida en nuestra cabeza pensando que no hay otra solución más que el capitalismo pero la agroecología nos está mostrando que hay otros caminos ¿sí? y que podemos empezar desde abajo una lucha desde la propia existencia a través de la alimentación ¿verdad? propia y de procurar esta nosotros hablamos de la sostenibilidad de la vida ya no solamente la sustentabilidad de la producción sino la sostenibilidad de toda la vida ¿sí? ¿verdad? y esto yo creo que es algo muy importante y por eso ¿verdad? es muy importante el trabajo que todos ustedes y todas ustedes están realizando muy importante que recuperemos esta fuerza política que surge desde el trabajo con la tierra ¿verdad? yo hasta allí llego porque si no me emociono bueno pues antes que nada gracias a todas y todos los que estuvieron en el panel digamos y yo estaba retomando también como las reflexiones pensando que pues que es importante siempre enunciar las cosas y las desigualdades como ustedes lo han hecho y que quizás podría servir para esta siguiente parte que vamos a tener en el taller pues de abrir esta posibilidad de seguir construyendo construyendo juntas y juntos el concepto de agroecología y en ese sentido pues nombrar que es precisamente esto es el capitalismo a través de esta división sexual del trabajo a través de este negar la economía de cuidados que ha estado presente pues siempre y que sustenta también el sistema capitalista pero también hablar del heteropatriarcado ¿no? o sea que es parte también fundamental de todas estas reproducciones de violencia machista misógina, sexista y por supuesto de la colonización que es también una de las bases de todo este orden que lo que hace es negar qué sí son saberes y qué no son saberes qué sí es conocimiento y qué no es conocimiento ¿no? y que quizás esta propuesta podría servir para que tengamos en este trabajo una construcción de qué es la agroecología entonces cómo la vamos a pensar el día de hoy y a partir de ahí también estar analizando cuál es el trabajo que nos falta hacer dentro de lo que estamos haciendo o cuáles han sido los desafíos para lograr articular como estos ejes ¿no? y pues también eso que finalmente el concepto de agroecología como bien dijeron no está ya finalizado sino que está abierto y en ese sentido si la agroecología no cuestiona de base todo lo que le estructura todas estas relaciones de poder pues entonces tampoco logrará una agroecología sostenible justa ni equitativa ni contra hegemónica ni contra capitalista ¿no? Gracias ¿alguien más? Buenos días a todas y a todos bueno yo lo que quiero agregar un poco a todo lo que plantearon las panelistas y los panelistas es el hecho de bueno es evidente que existe una una ruptura generacional ¿no? de la transferencia o de la transmisión de conocimientos pero realmente como están las cosas los jóvenes y las jóvenes no tienen muchas opciones ¿no? no hay este precisamente por todo esto que ya han comentado como que no hay opciones de de decidir quedarse en su tierra a trabajar en su tierra ¿no? porque para empezar ya está muy atomizada la tierra ¿no? entonces no hay este no hay como un sustento para ellos y ellas ¿no? como como se quedan a trabajar en su lugar de origen si no tienen con que trabajarlo entonces y se habla también como mucho de la sectorización de edades ¿no? o sea entre jóvenes este adultos adultas adultos mayores pero también creo que ha faltado como promover ese diálogo intergeneracional ¿no? este de repente en todos este de repente en todos estos foros dejamos mucho de lado a a los niños y a las niñas ¿no? entonces un trabajo que hay que hacer también es precisamente como encuentros familiares donde podamos donde podamos compartir las experiencias como mujeres de una generación a otra ¿no? y las preguntas y toda la sabiduría que pueden tener los niños y las niñas los jóvenes y las jóvenes o sea sus sueños sus expectativas de vida ¿no? yo creo que 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 en esto no sé si los de la ciudad a veces es difícil que tengamos la opción de quedarnos en nuestros lugares de orígenes porque no hay oportunidades o sea las personas de zonas rurales yo creo que es bien difícil que tengan la oportunidad de decidir no migrar ¿no? más allá de que si quieren un celular que si quieren comodidades o sea simplemente el sustento de la cotidianidad es bien difícil ¿no? eso por un lado ahora yo quería agregar una parte de las mujeres también que nos excluyen es cuando tenemos hijos o hijas ¿no? también eso tiene que ver mucho con acceso a este o sea si tienes hijas es bien difícil que trabajes en cuestiones de agroecología porque significa tiempo ¿no? entonces tienes que si tienes hijos pequeños o pequeñas tienes que encargarlo con alguien porque tampoco los espacios están para que los lleves contigo ¿no? y entonces para mí es grato ver un bebé aquí ¿no? entonces creo que también necesitamos o sea tener más este más apertura y revisarnos precisamente ¿no? qué tan contradictorios qué tan congruentes somos ¿no? gracias bueno voy a leer un par de preguntas que vienen de Facebook una es muy muy parecida a esta dice se ha expuesto sobre la mirada agroecológica en el campo y las mujeres campesinas ¿cómo cuidan que esta congruencia agroecológica y de equidad de género esté presente también en sus espacios académicos y de organizaciones sociales? a ver esa es una pregunta y la otra sería eh perdón dice dice ¿cómo hacemos para reconocer que la agroecología se construye desde los trabajos de cuidado y reproducción de la vida espacios que están a cargo de las mujeres en la experiencia de Elvia ¿cómo estos espacios de cuidado como la milpa casa y solar se pueden recuperar para ir ganando reconocimiento en más ámbitos o como ya se menciona ir ganando derechos bueno entonces con esto más o menos terminaríamos las intervenciones les pediría que cada uno de ustedes pudiera dar pues alguna si ya sea respuesta o reflexión final de unos cinco minutitos para que podamos concluir y entonces vayamos a seguir otras actividades de la jornada de hoy ¿cómo cuidamos la equidad de género también en nuestras organizaciones y en nuestros espacios académicos? Bueno algunas de las yo no voy a responder nada no tengo respuestas tengo más preguntas pero sí algunos apuntes de lo que de lo que han dicho que también me gustaría como subrayar una es esta cuestión de que yo también visualizo a la educación como una expulsora del campo ¿no? como como que está además reproduciendo el sistema y además que nos es por un lado algunos quisiéramos que que la gente en el campo tuviera más educación pero resulta que si tienen más educación es más difícil que se queden y que quieran quedarse entonces en ese sentido me gustaría que la agroecología tuviera el papel de ser la base educativa pero no ya del campo de todos porque sin entender que todos provenimos de esos minerales que están en el suelo no se puede entender ningún otro ámbito de la vida entonces yo pondría esa parte como de que entre estas cosas que replican el sistema y que necesitamos cambiar completamente es esto de la educación y eso como poner el ojo en que son expulsoras de campesinos y que no ayudan a resignificar positivamente a las campesinas a los campesinos sino todo lo contrario la otra yo con feminismo y género no me voy a aventurar pero me gustaría hacer una comparación siempre digo que uno de los grandes problemas igual que hace rato decía de las recetas del problema de las recetas otro de los grandes problemas para transmitir los conceptos de la agroecología es que nos quedamos en el escalón de la sustitución solo queremos sustituir sustituir los paquetes agrotóxicos por algo orgánico no hay nada que sustituya eso y además lo que hace es reproducir al sistema entonces me imagino que eso es lo que pasa en otros ámbitos también porque lo que la agroecología propone es cambiar el sistema no solamente caer en la sustitución sino cambiar completamente el sistema entonces entiendo yo que eso se puede extrapolar perfectamente bien a la situación de género y a la situación de la desigualdad que hay en el sistema la otra cosa que me gustaría decir perdón bueno esto que quizá cerraría un poquito con esta cuestión yo creo que este concepto de sustentabilidad de la vida que me suena muy coherente es algo que tendríamos que retomar en esta nueva educación agroecológica que fuera eje de de la educación de la sostenibilidad ¿verdad? como eje de esta educación agroecológica que además para mí tendría que ser la base de la educación con mayúsculas gracias creo que la pregunta que hacían no sé si por Facebook por donde por el aparatito ese que tiene ahí Araceli y un poco lo que el compañero de Ambio comentaba en términos de cómo pasamos de este reconocimiento al trabajo y al saber de las mujeres en lo individual en su área de trabajo a el tema de los derechos y por supuesto que eso pasa por la reflexión colectiva y por una reflexión crítica de su propia condición de vida me parece que ese es un tema que la agroecología tiene que recuperar en nuestra experiencia de trabajo ha sido un tema siempre a ver si estamos reconociendo y fortaleciendo los saberes concretos de las mujeres que están en el marco de esta división del trabajo estamos fortaleciendo sus roles de género pues sí a veces sí efectivamente muchas veces si no cuestionamos esos roles y si no dialogamos con el conjunto de la familia con el conjunto de la comunidad y si no generamos una visión crítica de qué significa todo eso si no cuestionamos los programas asistenciales que bajo el discurso de reconocer a las mujeres como con derecho a y por lo tanto con derecho a recibir un reconocimiento monetario pues si no hacemos una revisión crítica de eso efectivamente estamos reproduciendo roles de género ¿verdad? tampoco significa que porque estemos ahí los vamos a modificar yo creo que esta pasar de lo concreto local regional a una lucha o a una deconstrucción de un sistema global pues es otro plano que no hay que perder de vista nunca en nuestros espacios de reflexión ¿verdad? indudablemente y la verdad es que en muchos momentos si lo hemos cuestionado seguimos trabajando en estos ámbitos tan cotidianos y también hemos reconocido que una parte de las fortalezas de las mujeres se construyen ahí en la visibilización en el fortalecimiento por supuesto en los grupos de trabajo en las escuelas campesinas en las ferias algo que hemos encontrado es que las ferias como este espacio lúdico donde hacemos ferias de semillas nativas ferias de alimentos locales ferias de saberes campesinos este concepto de feria como festejo como fiesta como encuentro de saberes pues es un elemento que además contribuye al tejido social que es algo muy importante esta idea de lo comunal esta idea de lo comunitario esta idea del bien común o como le querramos llamar pero que tiene que ver con algo más que yo mi casa mi ser individual y que tiene que ver con la construcción del común de la casa común me parece que es un elemento ahí muy importante ¿no? y a mí a nosotros nos parece que los alimentos el alimento la alimentación es un hilo conductor muy importante porque todos comemos porque todos generamos desechos y entonces es una acción vital y no por cotidiana menos importante y me parece que la agroecología tiene la oportunidad de repensar nuestro ser en el mundo desde el elemento de la alimentación lo que comemos cómo lo procesamos qué desechos generamos cómo lo producimos cómo lo elegimos y en esa decisión política de comprar o no comprar de producir de una manera o de otra me parece que hay un elemento por supuesto educativo y por supuesto político muy importante creo que ahí los compañeros del poder del consumidor han hecho aportes muy interesantes el otro elemento efectivamente es el que tiene que ver con los saberes y con esta visión pues colonial ¿verdad? digo todas estas epistemologías del sur nos han venido ilustrando mucho sobre un conjunto de conceptos y creo que lo importante aquí es cómo regresamos a reconocer que esos saberes desde las diferentes culturas son igualmente valiosos y equiparables creo que esa esa parte no debemos dejarla pasar y creo que las universidades tienen un papel muy importante en de construir su propio proceso de enseñanza aprendizaje y finalmente yo quisiera como reflexionar un poquito sobre la tecnología me parece que este tema de las tecnologías actualmente estamos trabajando con un grupo de técnicas que trabajan en el sector agropecuario y el tema de género entonces es muy interesante cómo la tecnología es concebida como el aparato verdad la tecnología es el instrumento no la tecnología son el conjunto de conocimientos las definiciones que están atrás de un aparato de un sistema de información y que tiene intencionalidades entonces nos parece que el tema de las tecnologías efectivamente pues todos los estudios nos dicen que los cambios tecnológicos son cambios culturales y que los cambios tecnológicos han sido recepcionados y apropiados principalmente por hombres adultos tenemos en el sector de las personas mayores otra franja muy interesante trabajando en Tecpatán Francisco León hemos encontrado que las personas que los hombres mayores trabajan en unos sistemas unos huertos diversificados maravillosos donde tienen muchas especies de frutales principalmente y lo ven como una actividad de los viejos ¿verdad? los viejos que ya tienen un conocimiento amplio de las interacciones entre todos esos árboles que ya no tienen tanta energía para ir a la ganadería se han decantado por estos otros sistemas de producción creo que tenemos también que abrir nuestra mirada y reconocer dónde están los jóvenes dónde están las personas mayores dónde están las mujeres en qué actividad de cara a las prácticas agroecológicas están efectivamente los cambios tecnológicos propuestos por las instituciones por la modernidad pues han tenido un destinatario privilegiado y han tenido y han excluido y eso como todo tiene ventajas y desventajas es más fácil desmontar con quien no ha adoptado una tecnología que con quien ya la adoptó y es más fácil desmontarla con los campesinos con las campesinas que con los técnicos o sea es mucho más complicado que un agrónomo asuma la agroecología muchas veces a que la asuma un campesino entonces también hay ahí saberes que están conformando parte de la identidad y de la cultura de las personas y en ese sentido me parece que el tema de la tecnología es un tema que tendría que recuperar no sólo como técnica no sólo como receta efectivamente sino como cuerpo de conocimiento que tiene una filosofía que tiene una ideología que tiene una visión determinada del conjunto yo creo que cuando hablamos de género desde nuestras propias organizaciones tenemos que empezar a cuestionarnos a cuestionar nuestras propias formas de relacionarnos que estamos teniendo entre las integrantes e integrantes que estamos ahí porque si no partimos de ver desde ahí la forma en que nos relacionamos no podemos cuestionar las otras cosas que están afuera algo que nosotras hemos empezado a hacer desde el centro que hemos hecho es de cómo poder ir reconociendo desde nuestras propias diferencias que tenemos encontrar lo que nos une para en esta lucha que estamos haciendo es de cómo nuestras diferencias coincidimos que estamos luchando contra todo un sistema y desde ahí es de donde partimos para hacer todo este proceso de construcción colectiva que tenemos que hacer para poder luchar contra el sistema que nos estamos enfrentando desde reconocer nuestras propias diferencias para poder ir y poder trabajar hacia afuera desde la agroecología también compartirles que estamos teniendo una experiencia con las compañeras con quienes trabajamos en las comunidades y que estamos partiendo desde el reconocer los conocimientos que ellas tienen y desde cómo que es un trabajo que ellas han hecho durante muchos años y ahora es desde cómo podemos ir con ellas viendo que se haga todo este proceso de visibilización del trabajo que realizan de algo que ellas mismas están haciendo en su cotidianidad entonces yo creo que realmente entre todo este sistema que cada día nos está despojando cada vez más es el empezarnos a reencontrarnos nosotras mismas y el empezar a reconocernos también desde nuestras propias desigualdades para hacer esa construcción que queremos hacer pero desde lo colectivo desde el poner mis diferencias para empezar a construir juntos y juntas con las demás bueno voy a intentar ser breve concuerdo mucho en la necesidad de estos espacios de formación una de las preguntas es bueno desde la academia que se hace cuestionar a la academia no es lo primero no no pararse en el trono y y creer que que el conocimiento que surge en las universidades es el único conocimiento entonces a partir de ahí podemos avanzar si no no entonces es buscar sinergias ya desde la educación popular se han hecho muchos cuestionamientos tanto a la agronomía como a la como a la academia entonces estamos hablando de partir de un pensamiento crítico qué campos hay digamos desde la academia pues está la investigación en acción participativa pero en otro sentido un poco más amplio está la transdisciplina es decir crear espacios en donde se genera conocimiento desde diferentes saberes el diálogo de saberes entonces eso es clave y no no hay recetas para eso estamos en un proceso de construcción social y en ese ámbito también hay muchas preguntas más preguntas que respuestas pero ahí está ese otro lado que tiene que ver con la experimentación y con la creatividad que es a lo que ha apelado mucho la educación popular y eso me lleva a recordar que tenemos que también visibilizar a los campesinos no solo a los campesinos sino a los artesanos como artistas como sanamente artistas en donde la calidad de su trabajo es uno de los motores esta sabiduría de poder mover una planta tres veces y entonces acumular un cierto conocimiento poder repetir el clavar un clavo hasta que perfeccionas el tiro al clavo y a ver quien de aquí hace un zapato entonces estamos hablando de también quien recuperar esa propiedad de la calidad quien define la calidad de las cosas quien define la calidad de la ropa quien define la calidad de lo que comemos la comida chatarra no es comida no tiene calidad quien está definiendo eso entonces ahí hay un tema de como de revisar nuestro que hacer nuestro cotidiano y entender el valor que tiene la artesanía no sólo como la artesanía como un este un producto que se vende sino como ese producto que le da sentido a la vida ese que hacer que le da sentido a la vida de muchas personas las mujeres que hacen tortillas son artesanas y eso me lleva a pensar en cómo también necesitamos ver al capitalismo no como un ente totalitario porque si no estamos fregados no vamos a construir una catedral de la agroecología encima de una pirámide capitalista creo que ya aprendimos del sistema colonial que eso no es realmente una manera efectiva de hacerlo entonces tenemos que pensar en otras formas y en ese sentido así como Elvia habla de la tecnología como un cuerpo de conocimiento es decir como una sociotecnología o sea la tecnología no está disociada de nuestras sociedades de nuestras relaciones sociales tampoco el mercado el mercado no es un ente ajeno a nosotros el mercado lo vamos construyendo ha sido una construcción social sí con relaciones de poder hay relaciones de poder en los mercados pero hay una posibilidad de construir mercados distintos y entonces en ese sentido los mercados son una construcción social el mercado no es un monopolio del capitalismo no el mercado es decir el intercambio de bienes y servicios es algo en donde también participamos día a día las economías locales tienen mucho este intercambio no y no es un intercambio capitalista no entonces ahí es otro espacio de creatividad es un espacio donde se intercambia conocimiento donde podemos cuestionarnos las relaciones de poder donde podemos tomar decisiones sobre nuestra alimentación ya lo decían antes entonces bueno esos esos llamados de ver también a los mercados como espacios de formación no sólo de formación de quienes venden sino de formación de todos nosotros de que consumimos cómo lo consumimos de dónde viene por qué viene de allá cómo se produce hace una cantidad de preguntas absolutas no absurdas infinitas no que creo que tenemos que efectivamente ser más autónomos en nuestros espacios educativos y de formación y tenemos que ver dónde están estos espacios que no sólo están en lugares como estos no gracias pues muchas gracias porque otra vez me volvió dejar el punto donde me es útil para dar el siguiente aviso pues sí muchas gracias la verdad es que ha sido bien rica este conversatorio yo estoy muy contenta hay varios comentarios por facebook ya algunos nos vamos a leer si algunos quieren en la página de sesmeca verdad está se va a quedar guardada el video de la transmisión en vivo de este conversatorio por si lo quieren ver o quieren ver los comentarios y ahora este foro lo vamos a cerrar aquí les agradecemos mucho a todos a todas ustedes que estuvieron pues compartiéndonos sus experiencias a todos ustedes también que estuvieron presentes la jornada no termina aquí les pido por favor que ahorita vayamos allá al vestíbulo principal y ahí hay dos actividades que vamos a hacer una es que está montada una exposición fotográfica de que bueno y ahí les platicaremos un poquito más donde tratamos de mirar o hacer visible el trabajo de las mujeres en agroecología están aquí algunas de las que mandaron sus fotos y también este algunos de ustedes traen productos entonces apelando a esta idea del otro mercado y esta otra economía pues ahí les voy a pedir que a los que traen productos o bien manuales materiales didácticos etcétera pues los puedan colocar en las mesas que están allá junto a las fotografías en la entrada y pues vamos a dar un tiempo para intercambiar y convivir de esta manera también va a haber un poco de pozol y tamalitos para para este para la alimentación consciente y saludable entonces pues nos vamos allá y ya después los que vienen al taller que ya se habían registrado entonces vamos a regresar acá a los salones para trabajar como a las esperemos esperemos como que doce y media o una quizá en ese caso algunos se quieran quedar dejar alguna persona que venda un rato más y este y regresar al taller porque si no no nos va a dar tiempo para todo lo que tenemos pensado entonces pues ahorita nos vamos hacia allá por favor y luego ya como a las doce y media nos vamos regresando a los que vengamos al taller pero creo que pueden seguir por allá un poco con sus productos algunas de las personas que traen perdón por allá por el vestíbulo principal donde están las fotografías y por acá es regresar a los salones al taller ah si despedimos también la transmisión de facebook muchísimas gracias porque estuvieron presentes desde desde allá sus distintos lugares gracias gracias Adriana bueno tú estás exento de esa tarea Mateo lo resuelve muy fácilmente la peina y yo me corté el pelo no tenemos problemas si verdad interesante muchas gracias si interesante tú estás donde yo estoy aquí pero donde trabajas crisalio lo que pasa es que yo trabajo muy más bien con mi cuenta yo trabajo más con permacultura con otras cosas también de construcción natural este con muchas cosas pero me ha tocado mucho acompañar el centro de derechos y a otras organizaciones en cuestiones más técnicas de agrocolonia ahora estás aquí en San Cristóbal estoy aquí en San Cristóbal hace 15 años estamos por acá mucho gusto igualmente me gustaría conocer un poquito más de lo que están haciendo ustedes como no claro que sí pues mira yo soy parte del colectivo y si también somos una organización básicamente de mujeres las socias somos mujeres no solo trabajan mujeres pero somos tenemos muchos años trabajando en la región que que pero también Gracias.